Buenas tardes amigos, miren aquí con ustedes haciéndoles este vídeo, que creen que me regalaron esta plantita que pues yo no la había visto, que según dicen que es una planta que pone huevos porque en realidad pues miren, es así miren, ahorita nomás traía este y dije voy a enseñárselos a mis amigos para que cuando ya tenga más se los pueda yo enseñar según dicen que es un tipo de berenjena, pero que estos así se llaman, planta huevo entonces se me hizo muy muy curioso la verdad miren, la verdad si parece un huevo, aquí miren entonces dije, pues ahora domingo que les voy a enseñar a mis amigos pues les voy a enseñar cosas que me regalaron porque como ven que subo estos vídeos y pues dicen bueno, si les gustan a las personas, si te ven pues entonces me han estado regalando plantitas así según que algo, como dicen, que tengan algo así como chistoso y me regalaron este que parece huevo, entonces dije bueno voy a enseñarles lo que tengo ahorita miren también les quiero enseñar que ahorita esta suculenta la bajé entonces miren que bonita se está poniendo, estaba acá arriba, no sé si ya la habían visto pero hoy la puse aquí y como que si le gustó, miren, ya ven que pues me han dicho no pues ponga, pongan los cactus así, pero también tengo suculentas entonces pues les voy a enseñar algo de todo, miren, también compré esta, esta que está aquí me la dieron muy barata, yo la verdad no sé cómo se llame, déjenla saco para que la puedan ver mejor miren, miren, como ven, miren, este, ahora sí que, pues se me hizo muy bonita aparte se me hizo barata, la atreve el señor de las plantas y miren sus hojas, sus hojas son onduladitas, como, así como si tuviera una ondulación y miren, se me hizo muy bonita y dije pues se las voy a comprar y también me vendieron esto, miren, también se me hizo muy bonita ahí se las pongo en el suelo para que ustedes las puedan ver entonces pues, como les digo, hoy es domingo y dije pues les voy a enseñar algo de estas suculentas entonces dejen, ahorita les enseño otra cosa miren amigos, también les enseño mi cactus de navidad ahorita que tiene mucho botón para que cuando ya esté, este, florecido se los enseño, miren, así también con botón se ve muy bonito entonces este, dije pues hoy domingo voy a ver qué les, qué les pongo de lo que está pasando aquí en mi jardín entonces miren pues, este cactus de navidad yo creo que se va a llenar de flores porque, pues ya se ven, miren, qué bonito y entonces dije pues, les voy a enseñar ahorita de todo lo que, cactus y suculentas porque en realidad pues, es lo que yo tengo aquí entonces pues, este ahorita se va a llenar de flores dejen, veo que más les enseño miren amigos, la cola de mono como ya ya se llenó de florecitas ven que les dije que estaba lleno de botones la cola, esta pues ya ahorita las está abriendo todas miren qué bonita la verdad qué bonita se ve miren miren las florecitas se las dejo un ratito para que la contemple miren amigos también les enseño mi, mi malvón que ahorita está muy, muy bonito este es color naranja pero ahorita que empieza a llover empieza este, a dar muchas florecitas color naranja aquí se las enseño espero les guste yo se los enseño, ya saben amigos con mucho cariño aquí lo que está pasando aquí en mi jardín y estas otras que están aquí también miren que nunca me faltan siempre están floreciendo como pongo en varios botecitos pues entonces cuando no está una está está otra dejen veo qué más les enseño miren amigos también aquí les enseño mi campanita que ya la cambié de lugar y miren aquí creo que creo que sí les gustó porque está echando muchas, muchas flores muy bonitas como les digo amigos hoy les voy a enseñar de todo un poquito porque en realidad pues ahorita les digo los cactus ahorita apenas unos están floreando ya la verdad pues está pasando ahorita su tiempo pero aquí les enseño estas otras con mucho cariño miren son rojas bien preciosas nada más que su flor la echa como hacia abajo miren entonces me gustaría que estuvieran así pero las echa hacia abajo también miren está muy muy bonita esta también la cambié este es el que le dicen ramillete de novia también está muy bonita les digo que me gustan mucho estas plantitas nada más que pues sí las tengo en botes pero en realidad estas si se ponen en el suelo se crecen mucho pero en el bote pues hagan de cuenta que se hacen como bonsais porque pues sí crecen pero pues no mucho yo de todo modo aquí se las enseño miren amigos esta es otra cola pero se está yendo en apenas en crecer pero ahí tiene un botón que va a abrir bueno pues ahí se los enseño amigos ahorita no están casi floreando los los cactus pero yo se los enseño y miren amigos que creen que como les digo los cactus se hacen crestados solos yo me encontré andaba ahorita yo este limpiando la hierba y me encontré ese miren que bonito a lo mejor se va a hacer crestado miren ahí se los enseño y miren amigos les enseño mi rosario o cenecio que le dicen miren está muy muy grande muy grande muy largo la verdad ya casi va a llegar al suelo pero lo tenía yo ahí arrinconado y apenas lo saqué aquí a que le den un poquito más el pues ahora sí que el sol miren pero así va estas plantitas pues como cuelgan pues ahora sí que si uno las deja llegan hasta el suelo y pues aquí se los enseño amigos miren está junto a mi suculenta gigante que también la puse en sombra un poquito en sombra ya se va haciendo ya se va haciendo bonita porque la tenía en el sol y pues sí estaba un poquito quemadita miren así se estaba haciendo quemadita pero pues ya la puse acá y miren creo que sí le gustó ahí se las enseño y miren amigos aquí les enseño este rocío este rocío la verdad sus flores son más grandecitas nada más que también lo acabo de de poner aquí más en sombra y como que ya se me va a componer porque les digo que estos no son de si son de sol pero luego se queman miren la florecita de este otro rocío que chiquita así que este este es más grande su florecita por eso me gusta ya lo voy a cuidar un poco más y miren amigos les voy a enseñar mi mesa que mi esposo me me hizo esta mesita ahorita en la mañana esta base era de esos que les dicen burros de planchar ya no servía y de las patas del burro me hizo esta mesa y me dijo mira dije te la voy a hacer para que pues pongas allá tus plantitas y las puedas un poquito más este no te cueste tanto trabajo enseñárselas entonces pues ya que me la acabó ya la estoy estrenando miren estas son las que les digo que compre este este martes pasado este yo la verdad pues ya trato de comprar captus porque a ustedes les gusta pero miren esta suculenta pues no me pude resistir y la compre porque aparte me las dieron bien baratas me las dio el señor en 15 pesos miren yo no se como se llaman pero si se me hicieron bonitas también me traje esta otra lengua de gato que también me la dio en 5 pesos y yo ya tengo ya tengo pero dije bueno esta la verdad me la esta casi rematando y pues me la traje esta un poquito maltratadita pero la voy a la voy a componer ahí la recargo es que también me dio esta otra tengo en rojo tengo yo esta esta la tengo en en otro color pero dije bueno me la voy a llevar y entonces me les estoy enseñando las que compre en esta mesa que mi esposo me hizo el favor de de hacerme esta mesita miren que bonita y bueno me dice para que así no batalles y las pongas ahí y las enseñes y entonces pues bueno puse otras poquitas de las que tengo que no he bajado que no he que no puedo bajar miren esta es la que está como si tuviera terciopelo esta hecheveria que le dicen y esta dije voy a enseñarles estas uñas de señorita también y esta miren que yo ya la tengo ya pero ya está muy grande muy grande aquí le salió una una hierbita que se la voy a quitar miren la verdad luego no sé qué qué hacer porque pues se me hacen muy grandes y luego ya después no sé en qué ponerlas esta ahorita dije voy a aprovechar para quitarle toda esta toda esta hoja seca miren que ven que se le va secando de abajo y dije bueno ya que las voy a poner a enseñar este se las voy a enseñar miren esta si está en el sol se hace así como amarilla pero si ya le voy a dar un poquito la sombra se va haciendo rosita de en medio y pues aquí se las enseño amigos espero les gusten estas estas hecheverias que les digo que ya casi no compro porque pues bueno ustedes quieren que les enseñe cactus pero hoy les enseño estas yo las voy a cuidar porque pues también me gustan y también son bonitas aquí les enseño esta otra miren la tengo aquí y esta otra que está un poquito más en sombra entonces se hacen azules y por eso agarran esos tonos azules y cafecitas aquí se las enseño amigos espero les guste miren también me compré esta matita de de chile piquín porque me gusta también echarle a mis frijoles y este también me la dio muy barata el señor y dije bueno me la voy a llevar porque la verdad ya tiene muchos chilitos aquí también les muestro miren que bonito se está haciendo este cactus está muy bonito y este otro lo cambié ya de maceta a ver si me me quiere más bien porque lo tenía ya muy escondido miren amigos también esta está muy bonita pero ya se hizo mucha mucha la voy a tener que cambiar bueno amigos espero les haya gustado este video espero les guste ahora sí que muchas gracias y que pasen un lindo domingo y ahora sí que suscríbanse y denme like hasta un nuevo video bye 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 Gracias.